Bueno, buenas tardes ya, porque ya no sé ni qué hora es. En primer lugar, decir que con el anuncio que acaba de realizar el PNV, la derecha española y la vasca, ambas dos nos demuestran que solamente piensan en las personas y en el beneficio de las personas cuando éstas se movilizan de forma masiva en la calle y, por tanto, serán obligados a hacer parches que mejoren lo que son de por sí unos presupuestos antisociales y que en ningún caso se podrían aprobar. Por supuesto, somos conscientes de que las personas pensionistas valorarán positivamente la posibilidad de que las pensiones suban el IPC, pero nosotros y nosotras queremos dejar claro que eso no va a dignificar las pensiones porque, además de que se ha producido una pérdida de poder adquisitivo importante en los últimos años, además seguimos teniendo más de un 50% de las personas pensionistas cobrando por debajo de los 800 euros y eso no le permite a nadie llevar una vida digna y poder hacer frente a sus necesidades vitales. Hay otras muchas cuestiones que nos hacen pensar que estos presupuestos son antisociales, además de antisociales son unos presupuestos que parecen que más que una actuación de gobierno lo que nos vienen a hacer es presentar un programa electoral para intentar recuperar aquellos votos que las encuestas dicen que el PP ha perdido y que suelen ser habitualmente bastante alejados desde la realidad y llenos de promesas que quién sabe si se van a cumplir. Por eso nos sorprende también que el PNV diga que la palabra de voluntad de diálogo del PP va a ser motivo suficiente para no apoyar las enmiendas a la totalidad, como si a estas alturas el PP no hubiera demostrado que no es un partido fiable con todos los frentes que tiene abiertos desde la corrupción hasta el tema territorial. Porque si alguien piensa que la designación de un presidente de la Generalitat va a traer la desaparición del 155 formal y eso va a suponer que desaparece la deriva autoritaria y recentralizadora del Estado, es que tiene demasiada confianza en un Estado y en un partido que gobierna que ha demostrado más bien todo lo contrario. Evidentemente, Euskal Herria Abildu sigue adelante con su enmienda a la totalidad, votará en contra de estos presupuestos y lo manifestará en su turno de intervención en el Pleno. Muy brevemente lo voy a decir en euskera para los medios vascos y finalizo si no tenéis nada que preguntarme. Bueno, beste beren eskuinak, izan euskal herrikoak, izan espainiakoak, erakutsi digutena da, erritarren interesak por lanaren aurretik soli jartzen direla, erritarrak masibokik alera ateratzen direnean beraien eskariak egitera. Eta uste dugu tristea dela, benetan erritarren ongizatea, soli kasua guetan babestea eta lehenestea orain pentsioekin esaten zaigun bezela. Zalantzarik ez dago, persona pentsionistek pentsatuko dutela albiste ona dala IPCaren baitan igotzea pentsioak eta ez 0,8a bosta, baino jakingo dute ere horrek urruti usten dituela berarien eskari nagusitik dela pentsioen duintzea eta dela pentsioak duinak izatea. Eta gaur-gaurkoz, orain dikere erosteko almenean izan dan galerarekin kontutan hartuta, euneko berrogeita hamarratik gora direla bosteun euro baino gutxiago kobratzen dutenak uste dute realitatetik oso urrun gaudela. Horrek ez dio bere izaera antisozialak entzen aurrekontu hauei eta horretara eta ustezko elkarrezketarako borondate bati eltzean olabaitere osoko zuzenketak ez onartzeko eskaz jotzen dugu. Eunda berrogeita hamar bosta, desagertuko balitzere formalki generalitateko presidentea izin datu ostean horrek ezpaildu inolazere estatuak erakusten ari den joera rezentralizadorea eta joera autoritarioa ezertan aldatuko, mehatxurek hor jarraituko lukeelako eta beraz gehiago dira gaur-gaurkoz aurrekontu hauen kontra egiteko dauden motiboak, horrelako partxen bitartez, egoera nahikoa litzatekela uste dutenen alboan jartzeko baino. Beraz, Euskal Herria Bildu berosoko zuzenketarekin jarraituko du eta horren alde egingo du eta horrekontu hauen kontra egingo du. Tokatzen zaion neurrian eta bihar bereitzartzean ere horrela azaduko du. Seguroen era mistoaren txanda biharrizango derako. Euskal.